Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos en otro review por Freedom Hispano, que me han pedido últimamente hacer Doorwise de Underworld. Y bueno, antes de comenzar con el video, ya sé que están viendo la pantalla congelada, es porque para empezar les voy a hablar un poco acerca de este juego. Que, bueno, muchos sabrán que no me gusta, pero para nada este tipo de juegos, pero igualmente lo vamos a jugar y yo creo que si me da un buen susto o en otra cuestión les agrada a ustedes, tal vez lo sigamos subiendo a este canal, ¿ok? Pues vamos a empezar con la review dándoles una pequeña información acerca de Doorwise de Underworld para PC, ¿ok? Es un juego para PC, género survival o roll, donde estaremos sorprendidos por el cambio de enigmas diversos, gameplay cambiante y ambientaciones terroríficas. Deberás superar tus miedos si quieres llegar al final y descubrir la verdad. En este juego recorrerás diferentes lugares con ambientes tenebrosos, pero debes estar preguntándote algo de esto. ¿Pero cómo llegaste hasta ahí? Todo es difuso. ¿Qué es real? ¿Qué clase de pesadilla es esta que puede dañarte e incluso matarte? ¿Por qué recuerdas cosas que nunca viviste? En Doorwise, cada umbral te transportará a un mundo diferente. Doorwise se encargará de aterrarte con sustos y sugestiones profundas a lo largo del juego, donde pondrás a pruebas tu tolerancia al horror y tu capacidad de resolver el problema. Estando bajo presión y lleno de miedo, serás capaz de sobrevivir. Y bueno, señores, esto sería la presentación de Doorwise de Underworld. Como saben, odio este tipo de juegos, pero como no tienen idea, lo odio, más no poder. Lamentablemente no pude poner la cámara, lo ves, no me está dejando poner la cámara últimamente y no sé por qué. También hay algo muy extraño que no me deja poner este juego, como tal, por su archivo exe, ejecutable. Sino que lo estoy poniendo como si lo estuviera ejecutando mediante Steam, que es algo, pues, medio rarón. O sea, sí está comprado en Steam y todo, pero está muy extraño, la verdad, está raro. Bueno, banda, pues vamos a comenzar. Vamos a ponerlo en español y vamos a ver qué nos espera. Resolución, ok, pantalla completa, sí, por supuesto, calidad. Media, sí, ¿por qué no? Si lo han hecho en vertical. Oculus Rift, miren, tiene para Oculus Rift, güey. ¿Qué es locochones? Esto parece más el juego del Chapo que nada. Este es el túnel donde salió mi super compadre, el Chapo. Chapo, un saludote, esto te lo voy a mandar a tu página. Un saludote a todos. Ese es mi Chapo, es un pinche locochón, ¿verdad? Vamos a empezar, banda. Comenzar, opciones, créditos, salir. Vamos a ver qué hay en opciones, supongo lo mismo, ¿no? Miren, video. Es lo mismo. ¿Siguiente? Brillo. No manches, o sea, todavía les puedes poner mucho brillo. O que es más oscuro que nada. Vean así, híjole. Así sí da miedo, ¿eh? Vamos a dejarlo, vamos a ponerlo en 5. ¿Cómo está? ¿Qué es vos? Oh, es la distancia, güey, que hay. 60 es como que lo más cercano. Vamos a ponerle un 65, 70, ¿no? Un 70. Efecto ruidoso, pues obviamente. Efecto viñeta y profundidad. Se ve que está cañón el juego. Se ve que está loco. Vamos a hacer los controles. Avanzar, retroceder. W, S, A, D, OK. Shift. Desacelerar. Agacharse con control. Sentar con espacio. Inventario con tabulador. OK. Interactuar. Empujar mouse. Ah, interactuar. Empujar mouse. Uno. OK. Es el LB, ¿no? J, R, B. OK. Atraer objetos. Con el mouse también. OK. Tiene bastantes controles. La verdad, no sé qué nos espera en este juego. En esta pequeña review que voy a hacer. Bueno, ni tan pequeña. Ah, acción especial con F. Velocidad de visión. Invertir visión. Suavizar visión, perdón. No, pues ya. Audio. Lenguaje. Vamos a ver el audio. Volumen al máximo, por supuesto. Por supuesto, por encima. Claro que sí. Lenguaje, pues ya lo tenemos. No hay ningún problema. Y vamos a comenzar, señores. Si me escucho algo raro es porque... Tengo unos Muppets en la garganta que no me puedo quitar. No sé qué sea. Ya estoy hasta nervioso, onda. Este juego me va a sacar de onda muy mala onda. Y siempre me estresan bien gacho estos juegos. Pero muy mala onda. Presiona una tecla. ¿Cuál es una tecla? Ok. Voy a subirle. Está en español. Está bien chido. Ay, no mames. No seas mamón, ¿qué es esto, güey? No seas mamón, ¿qué es esto? Se ve muy oscuro. No seas mamón, güey. A la madre, güey. Ojalá pudiera haber puesto la webcam, güey. Neta, está bien cabrón. Notas. Ítems. ¿Cómo me meto ahí? ¿Con la I? Con el B. Reliquias. O sea, tiene como para controles este pedo de Xbox. Opciones. A ver, y si le pongo es continuar todo. Opciones. Menú principal. Ok, déjenme ver porque hay que conocer todo. Por eso es la review de este juego. Reliquias. Con R, R, I, M. Ok. R, R, no. I, N. Supongo que hasta que consiga algo, ¿no? Saibishi, o sea, Saiboy, son los estudios. Así es como comienza el juego con esa madre. Entonces vamos a espantarnos, ¿no? Todavía se me ha puesto el director proyecto, el resultado. Estos son los güeyes de los que hicieron el juego. Dípicas mamadas, güey. Ah, su puta madre. Se ve bien culero, güey. No mames, se ve bien cabrón esto, güey. Me da miedo. Imagínense que estuvieran ustedes así, güey. ¿Qué pedo? A ver. Ah, ok. Puedo caminar lento con este agacho. ¿Se escuchó algo? ¿Escucharon? No mames. Está muy terrorífico este pedo. No sé que hay gente que nada más sube puro de estos juegos como un tío de pie. Y no mames. Neta que no sé si al güey le gusta que lo espanten. O es, o es este... Algún tipo de esos güeyes que les gusta así como que les duela, ¿no? Hacerse daño ellos mismos. Doorsways, el inframondo. Me recuerda, ¿saben qué? A Doom 3. Ok. Vamos para abajo. Oh, güey. ¿Qué es eso? Tengo un chingo de miedo, banda. Ay, no seas mamón. Ay, qué puta madre es esto. Es una foto, aguanten. Ay, no mames, tengo miedo, tengo miedo. ¿Con cuál era para interactuar? Ah, ya. Katarina Stein, Frankfurt, Alemania, 1964. Cirujana con especialización en neurología. Alrededor de 50 desapariciones a lo largo de nueve años dieron fruto a varias leyendas urbanas rondando el pueblo rural de Reichenwald, Alemania. Luego que investigaciones policiales fueran cerradas sin explicación, Doorways tomó el caso. Dos agentes han sido enviados en los últimos cinco años y ninguno ha regresado, quedando asentados como desaparecidos en servicio. Sus identidades son clasificadas. Nuestra inteligencia sugiere que la doctora Stein está realizando experimentos con humanos para la rama clandestina de las fuerzas militares del país. Esa es la que vamos a buscar, supongo, ¿eh? Ya me la llevo. ¡Ah, su puta madre! ¡Ay, güey! ¡Ay, no mames, me metí un pinche asusto, güey! ¡Ay, mi piel está chinita, chinita, hijo de la...! No, sí se pasó, ¿eh? Sí se pasó. No me puedo quedar aquí todo el gameplay. ¡Vale, gorro, güey! Está bien cabrón. Bien, esto está chido, se ven las partículas bien locas. Pues por lo que estoy viendo del gameplay, la verdad tiene unas texturas, al menos así en medio, tiene unas texturas buenísimas, la neta. La oscuridad que te impone el juego es buenísima. La animación de las luces, me encantó. La animación cuando agarras la hoja es buena. La voz del presentador me gustó. La verdad, hay que ser muy sinceros con estas reviews porque las va a checar mi network, más que nadie. Y, pues, en base a eso, pues dirá si me llevan a hacer reviews, ¿verdad? ¿Qué pedo, güey? A la mierda, güey. ¡Ah, chinga, tu madre, no hagan eso! Según el juego, por lo que acabamos de ver al principio, vamos a buscar a esa doctora. O sea, estamos en la mente de ella. Esta es la oscuridad que invade todas las mentes de las personas malditas, ¿no? O sucias, o gachas, o qué te sé. A su puta madre, güey. Sí tengo miedo. Todavía me asomo así como si hubiese alguien, güey. Que sí me voy a topar a uno que otro fantasmilla por ahí culera, ¿no? Pero, pues... Pues mi pedo, cabrón. Miren, mientras no me pongan pinches acertijos bien locochones. O, ¿cómo se llama? Laberintos, güey. No hay ningún problema. El sonido. Banda, les recomiendo, si tienen headsets... Ay, güey, qué pedo. Si tienen headsets, pónganselos a todo volumen. Y vean este gameplay a mitad de la noche. Porque sí está muy cabrón. Ahí brilló algo, ahí brilló algo. Cállate. Vamos a hacer ruidos, ¿qué? ¡Ábranme! Prani, ya vine. Mucha luz. Esto no es común. Puto sonido, güey. Espérate, ahí había algo, ¿no? No. Hombre, güey. Está bien loco este pedo. Me recuerda mucho a... Ah, la llave, claro. Típico tenía que ser. Por algo la luz está aquí, ¿no? Tan brillante y hermosa. Pues yo creo que lo más seguro es que subamos este... No seas mamones, ¿en serio? A ver, pues sí, güey, no mames. Le presioné la I. Sí, güey. No mames. Este... La verdad es que sí, lo voy a subir al canal. Está padrino. No me voy a llevar la llave. Chinga tu madre, no hagan eso. De tin, marín, de doping, güey. Cucur, no mataste ese güey. Yo no fui, hijo. Te pega, vega, lo que haga el merito, güey. No, pues sí. Ven, porque quería la llave. Ah, cómo se pasan de lanzas. Y eso parece más cueva que nada, güey. Aguanten, ahorita vengo. Hijos de su... ¡Cállate! Aquí dormía alguien, güey. ¡Órale, cabrón! Se le cayeron las salsapatacos aquí, güey. Toda la sangre, güey. No mames. Hijo de su... Neta, sí está bien sugestivo el juego. La verdad está muy sugestivo. Espérenme, déjenme... Oh. ¿Con cuál corrías? Creo que así corres, ¿no? Es como, güey. Déjenme ver si me puedo recuperar de esa llave. Ah, ya se cerró, ya valió, pues sí. ¡Ah! ¡Madre, güey! No llevo nada del... No llevo nada del gameplay. No seas mamón. ¡Hole! Ah, qué su pinche, madre, güey. ¡Aguanten! Bueno, que nada más le doy la vuelta, güey, ¿no? ¡Hole! ¡Hole! ¿Y si otra nota? Detrás de aquella celda se encontraba ese torso inhumano retorcido en el suelo, recostado sobre montañas de heces y podredumbre, bajo el espectáculo de cientos de moscas en una cacofonía de zumbidos. El olor era nauseabundo. Su cuello erguido, en su cara una expresión de horror petrificada que apoyaba sus ojos vidriosos en mí, jugando con mi cordura. Esta sin dudas era otra víctima de sus experimentos. ¿Alguna vez fue un pueblerino con mala suerte? ¿O hasta uno de los agentes desaparecidos enviados por Doorways? Sea lo que haya sido, ahora es solo un pedazo de carne. Me detuve un momento a observarlo. Algún no estaba bien. Un pequeño tic en su rostro respondió mi intriga. Todavía estaba vivo. Mierda, cabrón. Ok, de hecho estamos adentro de la mente de la doctora esa, loca. Y bueno, lo que estaba narrando ahorita es que... Vete a la mierda. Vete a la mierda, regresa, regresa al cuarto, regresa al cuarto. ¿Qué está sucediendo aquí? Ay, güey. No mames. Escucho algo que se arrastra. Ah, eso parece más como que se les cayó la chela. O vomitaba, cabrón, a otra cosa. Un banquito. No puedo llevar un banquito para defenderme tan siquiera. Pues un banquito, sé. Oh, no seas un mamón. Y bueno, les estaba comentando, a ver si no vuelvo a ponerse loco este pedo. No me espanten, ¿no? Están culeros. Ay, güey, ay, güey, 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 algo viene, algo viene. No mames. Ay, güey. A ver si salieron son las malas gráficas, cabrón. Pensé que algo había pasado y es esa madre de ahí. No seas mamón. Ay, güey. Siempre se me olvida, güey. Le presiono con la E. Hola. Órale, güey. Ay, qué pedo. Ay, qué pedo. What the fuck. Está bien extraño, güey. Eso es como de los psiquiatras, ¿no? Esa madre. No lo puedo abrir, güey. Ah, qué loco está este pinche pedo, cabrón, eh. Es la puerta donde quería la llave, ¿sacuadón? Eh, ok. Y luego aquí, ¿qué pedo? Güey, ya no sé ni dónde estoy. Ya me perdí. Ok. ¿Qué pedo? No seas mamón. Está bien. Ya me estoy estresando, onda. ¿Qué dice? Estúpida mujer. Mutilaste todo de mí, pero olvidaste arrancarme las uñas. Tú has sido lo único que he visto en cuánto tiempo ya quiero salir y amarte como te mereces. Sí, he arrancado tu carne y bebiendo tu sangre. No para en mi cabeza. No para. Todavía no estoy loco. Por favor, no. Puedo verla otra vez. Algo así. No la entiendo casi, eh. Bueno. ¿Quién sabe qué pedo? Un güey loco. ¿Qué pedo? Odio el puto rojo de amadres, güey. Póngame por aquí. Ay, cabrón. Hijo de la chingada. Como agua, ¿no? O soy yo, güey. Soy yo, güey. Que está aquí el agua y dentro. Qué pendejo estoy, güey. Puto, ojalá hubiera podido poner la pinche cámara, güey. En serio, estoy espantado, güey. Tengo los ojos muy abiertos y ya me está estresando esto. Ok. ¿Y por aquí no hay nada? Ah, ¿para qué me trajeron hasta acá, güey? Además es que atrás se me olvidó algo, eh. ¿Qué pedo, güey? Chinga tu madre, chinga tu madre. Ay, güey, no seas mamón. Perdón por las groserías que vaya a decir, güey. En serio. Perdón por las groserías, banda. Perdón por las groserías, mis suscriptores. Pero en serio. Me saca mucho de onda este tipo de juegos. Me saca mucho de onda. Un pinche banco no me lo puedo llevar, güey. Para defenderme, en serio. Estaría muy bien. ¿Qué pedo? ¿Hay botones o qué? Las corteduras en la pared no se ven normales. Falta una llave, güey. Puta, tenía que ser, ¿verdad? Falta una llave. Ah, ya, ya me abrió acá, ok. Ay, qué pitero se ve este pedo, anda. Aquí me da un chino de miedo. ¿Y aquí qué? ¿Por qué está así? Voy, güey. Espérenme, espérenme. Ay, no manches. Hasta ganas de rascarme me dio en el cuello. Estoy muy nervioso. Son como escaleras, ¿no? ¿Eso? No hay nada aquí. Oh, aquí hay algo. Pero no hace nada este güey. No. No. A ver, ¿y con el N? ¿Qué haces con el N? Son las notas, ok. ¿Con el R qué hacías, güey? No, 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 no. Me equivoqué, me equivoqué. No es aquí. Notas. Opciones con escape. Con el I. Son ítems. R. E I. A ver, vamos a ver. Reliquias, pues son las cosas de esta madre, ¿no? Sí. Y con el I, pues no tengo nada. No tengo que buscar una llave. Puta, ya sabía, güey. Pinches y certijos vienen acá, güey. Y todavía no me enfrento ni al primer jefe, güey. Ay, ese es mi amor. Soy bien culero, güey. Aunque no sacan pinches screamers acá en la pantalla, güey. No hay ningún pinche perro, cabrón. Concibir al próximo sujeto fue más fácil de lo superado. Llamó mi atención un hombre de mediana edad, víctima de la desigualdad social, que se encontraba pidiendo trabajo en los suburbios. Era cuestión de tentarlo con una oferta laboral o quizá invitarlo a un banquete. El buen hombre no iba a rehusarse. Experimento 9, día 2. La entrevista resultó interesante. Humanista de valores cristianos. Educación básica, pero suficiente. El suero hizo efecto y ahora ya se ha tendido en su nueva celda. Esta vez la transformación será un éxito. Un número de paciente es... Ah, la goma. 1,305 para recordar la fecha en la que empecé. Este fascinante proyecto. Ok. Esta pinche vieja los drogaba y se los llevaba para experimentar con ellos, güey. Pinche loca. Número de paciente o bueno, de experimento 1,305. O sea, 1,305 gente. ¿Quién sabe cuántas más, güey? ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Ay, hijo de tu! ¡Ay, no seas mamón! ¡Oh! ¡Ay, no seas mamón! ¡No mames! Nunca había gritado en un pinche juego. ¡Me cagas! No se estén burlando. No se estén burlando, culéis. No se estén burlando. Está bien cabrón este pedo. ¡Hijo! ¡Hasta solté el mouse, güey! Y luego, ¿qué pedo, güey? ¿Aquí qué hago? ¡Ay, güey! No pasa nada. No pasa nada. 1,305. Tal vez esa sea la combinación para la madre de ahí atrás, güey. Hijo de la chingada. Eso como me espantó, güey. ¡Oh, mames! Si se vio bien cabrón, eh. Ok, a ver. Ah, bueno. Sería... 1,300... Ah, huevo. Si era esa. No sean culeros, eh. No empiecen otra vez. No mames. Es que si te los ponen... No. No era. ¿No era? No sé qué haya abierto, pero abrió algo porque salió el poquito verde. A ver. No sé si me faltó algo acá atrás. Esto no sé por qué está así. Qué buen susto me metió. Pero no fue un susto así como desagradable, sino que realmente fue un susto... Bueno, a un dirri, ¿no? Del juego. Porque hay unos que son bien desagradables. Y no me agradan, pero nadita, carajo. Nadita. A ver. Pues sí, ¿no? 13.05. Ah, o sea, aquí mismo abrió. Ay, qué se pide. Experimento 9, día 11. Terminé la amputación de brazos y piernas. Esta vez he tenido que aplicar sedantes, ya que la excitación causa por el dolor ha destrozado el sistema nervioso de los sujetos. 712 y 817 error, que no voy a repetir. Ajá. Experimento 9, día 21. La sutura de la pierna derecha presenta leves signos de infección. El sujeto no para de gritar y de hacer preguntas. No me deja concentrar. No quiero seguir sedándolo. Es importante que sus sentidos estén alerta. Lo más práctico será extraerle la lengua. La chinga, tu madre, pinche loca, güey. Sorry por las groserías. Oh, aquí hay algo. Ahí está la llave, güey. ¿Dónde era lo de las llaves? Ya ni me acuerdo, carajo. La neta, yo ni quiero ir. Ahorita salgo y otra vez, ¿no? Piche de tu madre. ¿Dónde era lo de las llaves? Creo que era hasta allá, ¿no? Estaba hasta el fondo. La verdad no me acuerdo. No me acuerdo eso. No, era para el otro lado. Que la goma. Ir y venir y venir. Eso me va a causar pedos mentales. No por la hueva, sino porque más bien... Se espantan cada cierto tiempo aquí, güey. ¿Por acá? Era con el I. Veamos que sí. Y ahí. ¿Qué les dije, hijos de? Hijos de su mamazota, güey. Hijos de su mamá bellísima y hermosa, ¿ah? ¿Se ven que hay algo ahí? Ah, no. Oigan, una piedra tan siquiera no me puedo llevar. Espérame. Es que, ¿saben qué? Este lugarcito aquí... Que me hace muy raro, güey. Pero muy raro. No mames. No, ay, no mames. Ay, hijo de tu pinche madre. No mames. Ahí viene algo. Ahí viene algo. Ay, hijo de puta. Tranquilo, no pasa nada. Que me agarre, que me agarre. No mames. ¿Otra vez? Ay, no mames. Anda, está bien pinche perro este desmadre. No puedes enfrentarlo. Presiona el teclo para conseguir. No lo puedo enfrentar. Ok, vamos a... Para eso está esta madre aquí. ¿Qué dice ahí, güey? No me ha visto, no me ha visto. Ay, güey. No puedes enfrentarlo, dice. ¿Dónde está este culero? Supongo que te dan un chance para irte, ¿no? Creo que está hasta allá. Ahí ya está, ahí ya está, ahí ya está. No seas mamón. No, otra vez, no. No mames. ¿Qué verga es eso, güey? Ah, es el güey amputado. No seas mamón. Y me está esperando el culero. Aparte, ahí está, güey. Ya, vete, ¿no? Pinche chango. Ok. Aquí lo rojo, en vez de ser malo, es bueno. Lo rojo. Te avisa dónde te puedes esconder lo rojo, es lo chido. Pero ya debe de estar abierta la puerta hasta el fondo. No, mames, otra vez. Ya valió, verga. Puto mono de mierda, güey. Ahí viene, güey. Escóndete. Aléjate de él. No puedes enfrentarlo. Si me hubieran dado una piedra o un banquito, yo creo que sí podría. No, mames. Está bien loco, güey. Déjenme ver si aquí puedo. No puedo. Va a valer pena ese pedo. Ahí viene. Ay, güey. Está bien cabrón esto. Oh, ya entendí. ¿Ya vieron? Cuando se aleja, se deja de mover las cosas. Creo que esto está allá, güey. A ver si no va el gorro otra vez. Encorta, encorta, encorta. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ay, hijo de tu chingada madre, güey. No entiendo cómo camina el güey si no tiene piernas. Y cómo se empuja si no tiene brazos. Creo que ya se fue, güey. Ah, pero el muy perro corre bien rápido, güey. Pues ya chingue su madre, ¿no? A ver si no está por aquí, ya me la aplica. Chinga tu madre. Corre, corre, corre por el boulevard. Corre, 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 corre. Ok, sigo corriendo. Pues ya llegué aquí, güey. Ok, eso es para allá. Ay, ahí viene. A ver si aquí no me viola. Ahí está. Llegale, carnal. El chingado es pueblo. Y no sé si es por aquí o no, güey. Me están sudando las manos, en serio. Me están sudando bien cabrón. Güey, qué pedo. No hay nada, güey. No sé ni lo que tenga que hacer o andar. Ya llegué muy lejos como para echarlo a perder, ¿no? A ver, aguanten. Miren, ahí viene. Vean las luces, cómo se empiezan a mover. Esto es que no quiero ni salir, porque si no... Me va a tragar el culero otra vez, y ahí todo otra vez. Vamos, pues ya qué. Pues aquí creo que es de regreso, porque por aquí no es. ¿Qué haría, qué haría, banda? Es que si me lo llego a topar de frente, eso va a ser el problema. Y ya llegué muy lejos como para echarlo a perder. ¿No va? No mames. Ya valió madre. Tenía que correr porque me cerraron la puerta, ¿vieron? Ah, ok. Me dejaron desde aquí, miren qué chido, ¿eh? La neta. ¿Qué se escucha? Creo que ahí viene. Ahí viene. Ahí está. Oye, carnal, se te ven las chichis. Y si lo vean, chinga. Ahí va, ahí va. ¡Oh! Ah, está bien loco el juego. Pero, banda, hasta aquí voy a dejar este review del juego. La verdad, está muy intenso. Está muy interesante. La verdad, sí me gustaría subirlo al canal. No sé qué piensen ustedes. Y me gustaría saber si les gustaría que lo subiese al canal. La verdad, el review está muy, pero muy interesante. Me pone de nervios. Me pone intenso. La música está bien cañona. Estoy muy nervioso. Estoy más nervioso que espantado ahorita, sinceramente. Y pues, bueno, amigos. Hasta aquí voy a dejar este review. Espero que les haya gustado. Como pueden ver, las texturas. La verdad, sí dan miedo. Las luces, la animación. Y toda la historia. También me gustó bastante. No sé cómo lo hayan visto ustedes el juego. Está interesante, la verdad. Se me hizo un tipo... Como el juego de terror que jugué hace poco. Que estás en un barco. No recuerdo ahorita mismo su nombre. Pero, la verdad, se me hizo parecido. Porque tienes que huir y correr. Y ese pedo sí que te pone de nervios. Pues, bueno, amigos. Hasta aquí les dejo este gameplay. Y este review. Y nos vemos en la próxima. Sale.